Los acuerdos exhortamos acá la coordinación y escuchamos el clamor de la población respecto a una real y efectiva desinfección y control en los ingresos al centro poblado de Magdalena y Caos. Le estamos encargando a nuestra subprefecta distrital las coordinaciones respectivas con la población, la organización. Estamos ya nos a colaborar, ya escuchamos el tema del carro malogrado del patrullero de Magdalena y Caos. Vamos a hacer nuestro reclamo a través de la plataforma, vamos a enviarle un documento al general Lucas Nuña que con carácter de muy urgente este carro sea arreglado. El otro acuerdo es que la Municipalidad de Magdalena y Caos tiene que proveer la logística respectiva. Termómetros láser, como dice la subprefecta, tienen que ser con prioridad. No puede ser para esta semana si ya la Municipalidad tiene los recursos que el Estado ha transferido. Alcalde, referente entre los dichos y hechos hay una gran distancia. Usted ha mencionado que hay una prioridad importante de los termómetros láser en el distrito de Magdalena y Caos. Quisiera saber la cantidad exacta de cuántos cuenta en la ciudad de Escope como distrito, ya que ahí se hace una desinfección con alcohol y fumigación por parte de los pobladores y no del municipio. En la ingresa Escope tienen un termómetro, uno solo. Y hay apoyo hoy, por supuesto. Ahí está a cargo del señor... ¿Qué dijo Felipe? ¿Cómo se ha pedido el señor? Señora Arriaga creo que ha dicho, está a cargo. La Municipalidad de Escope está apoyando desde hoy día, porque ya se retiró el señor Mocoso, la señorita Tommy, la señorita Karin, ya se retiraron. Hay otro grupo de un joven y otros señores que la Municipalidad de Escope, por acuerdo de consejo de gestión el día viernes, le va a proveer de todos los insumos a esta población. Acá le está gustando una preocupación...